La Guardia Civil, en el marco de la operación denominada Bolaor Martillo, ha detenido a 19 integrantes de una organización criminal dedicada a introducir hachís en España desde Marruecos por vía aérea. Asimismo, se ha intervenido un total de 900 kilos de hachís. La investigación comenzó tras el accidente en vuelo de un helicóptero en la provincia de Málaga y en el que fallecieron los dos ocupantes del mismo, cuando transportaban un alijo de hachís desde Marruecos hasta territorio nacional. El modus operandi de esta organización consistía en realizar un vuelo desde un lugar oculto de la Sierra Gaditana en horario nocturno para evitar ser detectados. Asimismo, tampoco contaban con planes de vuelo, ni activaban los dispositivos de localización y además volaban a baja altura para eludir los radares. Una vez en vuelo, se dirigían a un punto predeterminado de carga de droga en Marruecos, desde donde volvían para posteriormente tomar tierra en otro punto diferente al de partida, normalmente inaccesible. Una vez allí, descargaban el material, lo cargaban en vehículos todoterreno y la aeronave volvía al punto de salida donde era ocultada, normalmente en fincas privadas. Se detectó que los miembros de la organización eran viejos conocidos de los agentes, no siendo nuevos en el tráfico de drogas por vía aérea. Esta red estaría siendo de intermediarios entre la organización marroquí que proporcionaba el hachís y otra para la que se distribuiría la sustancia estupefaciente en Europa. En los registros han intervenido el helicóptero BO-105 accidentado, 900 kilos de hachís, 14 vehículos, 28.125 euros en metálico, una pistola municionada y lista para ser usada, así como varias armas cortadas, detonadoras, teléfonos móviles, material informático y abundante documentación. Asimismo, se detuvo a todos los implicados en la organización criminal. Gracias por ver el video.